Creo que esta pesimontada jornada va a comenzar tras ese tradicional disparo, en este caso a cargo de la alcancesa de esta localidad, María Dolores Gómez. Recordamos, salida neutralizada en sus dos primeros kilómetros. Esto comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Gracias por ver el video. Por lo tanto, recordamos también que los puntos de avionamiento, en esos 40 y otros puntos de avionamiento, esto sería conveniente que los participantes, aquí en la raya, como decimos, para apicinar el parte de las saltas de plazos, que se llegan a partir al próximo termo de orden, en la segunda, en la octava jornada, a una audición de este circuito profesional de la Diputación, que cada vez tiene esta ocasión, nos escoge la localidad de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!